Bienvenidos una vez más, mi nombre es Cecilia Ferraria, soy médica e imaginóloga, especialista en imágenes torácicas y vasculares, y en el video de hoy vamos a ver una patología que puede ser amenazante para la vida de tu paciente, en la cual el rol de la tomografía computada y del informe radiológico puede ser fundamental. Empecemos. Estamos viendo la tomografía de una paciente de 54 años, femenina, tabaquista severa, la paciente tiene un índice de carga acumulada de tabaco de 120 paquillars, eso es igual a consumir dos paquetes de cigarrillos por día durante 30 años, es un tabaquismo severo, y como pueden ver tenemos, arrancando desde ápices pulmonares, enfisema, es un enfisema moderado, fíjense que para la carga tabáquica que tiene la paciente el enfisema no es tan significativo, es un enfisema centroacinar y paraceptal, lo tenemos en el centro del lobulillo, como en este caso, y en la región subpleural, a medida que vamos bajando, y fíjense que este enfisema no es el único hallazgo patológico de nuestra paciente, vemos un aumento difuso de la atenuación pulmonar, áreas parcheadas con atenuación en vidrio esmerilado, pero de difícil delimitación, pareciera como que la totalidad del parenquima pulmonar está comprometido por estas opacidades, que a medida que vamos descendiendo se hacen más evidentes. Fíjense, seguimos teniendo este enfisema, empezamos a ver más acentuadas las opacidades con atenuación en vidrio esmerilado en las bases del pulmón, y pareciera haber un engrosamiento intersticial asociado, como una especie de crazy paving, engrosamiento septal asociado a opacidades con atenuación en vidrio esmerilado, que se van acentuando, se van haciendo cada vez más significativas a medida que descendemos en las bases pulmonares. Encontramos algunos espacios aéreos quísticos, también asociados a las opacidades. Lo que no vemos son bronquioloectasias o bronquiectasias distales ni áreas de panalización. En el contexto de la sospecha de una patología intersticial, descartar esos dos hallazgos imaginológicos es sumamente importante. Todo el antecedente de los pacientes y estos hallazgos tomográficos, nuestra principal sospecha es que esta paciente esté teniendo una neumonía descamativa, que se encuentra dentro del espectro de patología pulmonar asociada al consumo de tabaco. Vemos otros nódulos pulmonares, pero fíjense qué interesante la morfología de estos nódulos. Es una morfología más bien alargada, ovoide, lenticular, de bordes bien definidos, densidad homogénea. En la región subpleural, acá tenemos otro, este no es tan alargado, es más bien nodular. Y teníamos otro juxtasis oral, este puntualmente, que mide menos de 10 milímetros, es característico de ganglio intrapulmonar. Los ganglios intrapulmonares son bastante frecuentes en estos pacientes porque piensen que el drenaje linfático es el que va a tratar de retirar las sustancias tóxicas del parenquima pulmonar, por ende podemos encontrar un agrandamiento ganglionar intraparenquimatoso. Esta es una tomografía previa que teníamos de nuestra paciente porque la paciente, un mes después de esta tomografía, se realiza una criobiopsia para tratar de confirmar histológicamente esta sospecha de neumonía descamativa. La paciente, luego del procedimiento, empieza con hemóptisis, una hemóptisis que no resuelve, es persistente, no es grave, pero obviamente la paciente se asustó mucho, consultó a la guardia y en la guardia volvimos a repetirle una tomografía. En este caso, como la consulta era por hemóptisis, le realizamos una angiotomografía de aorta para una evaluación dirigida de arterias bronquiales. Acá estamos viendo la tomografía actual de nuestra paciente y fíjense que los hallazgos son similares. Obviamente persiste el enfisema, las opacidades con atenuación en vidrio esmerilado, algo que no les había comentado antes pero es el engrosamiento del intersticio peribronquial. Fíjense estas paredes bronquiales engrosadas, en general las paredes bronquiales esta es la que está más sana entre comillas, debieran ser muy finas, y en pacientes que tienen procesos inflamatorios de la vía aérea, en este caso bronquitis crónica, probablemente por sus antecedentes, podemos ver este engrosamiento de la pared bronquial del intersticio peribronquial. Seguimos bajando en el estudio y nos encontramos con, en la base pulmonar derecha, un hallazgo que no habíamos evidenciado un mes antes, que son estas dos áreas de consolidación, centroacinar y subpleural, con áreas acentuadas de atenuación en vidrio esmerilado. Fíjense que si bien el parénquima subyacente ya tenía este aumento de la atenuación, actualmente tenemos esta nueva consolidación y opacidad con atenuación en vidrio esmerilado en la región basal del lóbulo inferior derecho, que previamente no estaba. En el contexto de hemoptisis, esto nos tiene que hacer pensar en la presencia de restos hemáticos en el espacio alveolar, en el parénquima pulmonar. Como ustedes saben, la ocupación del espacio alveolar, ya sea que se manifieste con atenuación en vidrio esmerilado o con consolidación. No es patognomónica, porque esa ocupación puede estar dada por agua, en el caso de edema, sangre, en el caso de hemorragia, material pululento, en el caso de una neumonía o inclusive células neoplásicas, en el caso de un tumor. En este caso puntual, con este contexto clínico específico, nosotros esta nueva consolidación pulmonar debemos pensarla como restos hemáticos hasta que se demuestre lo contrario. Otro hallazgo importante a valorar en el caso de hemoptisis, como les decía, y es por eso que hicimos un protocolo dirigido, es la irrigación del parénquima pulmonar. ¿Cómo están las arterias que irrigan el parénquima pulmonar? Puntualmente las arterias bronquiales. Fíjense que acá hicimos un estudio dirigido a la evaluación de la aorta torácica con una opacificación importante de la aorta torácica. En este protocolo que usamos también se opacificó adecuadamente la arteria pulmonar y este protocolo lo que nos permite es hacer una evaluación exhaustiva de aorta, arterias pulmonares y ramas de la aorta, en este caso arterias bronquiales, que es lo que puntualmente queremos evaluar. Fíjense que tenemos signos de hipertensión pulmonar, dilatación de la arteria pulmonar, la relación a aorta tronco de arteria pulmonar. En general en pacientes normales está alrededor de 1, o sea que tienen que medir lo mismo. En este caso fíjense cómo está aumentado. Vamos a medir. La aorta ascendente mide 26 milímetros, perdón, un diámetro normal y el tronco de la arteria pulmonar mide 30-31 milímetros. Eso ya es patológico. Y lo que yo hago siempre que estoy evaluando una angiotomografía es modificar un poco la ventana porque fíjense que el contraste se ve muy brillante y eso a veces no nos permite hacer una adecuada evaluación del estudio. Por ende modificamos un poco la ventana, oscurecemos esto y lo primero que queremos ir a evaluar son las arterias bronquiales. Hay una gran variabilidad en cuanto a la ramificación de arterias bronquiales. Lo más habitual es encontrar un tronco arterial común entre arteria intercostal y arteria bronquial del lado derecho. Acá nuestra paciente no sucede, digamos tenemos el nacimiento de la arteria bronquial por un lado y por otro el nacimiento de la arteria intercostal. Ustedes evalúan el nacimiento de las ramas de la aorta y después van siguiendo su trayecto. Yo acá voy a seguir el trayecto de la arteria bronquial derecha. Fíjense que está dilatada, eso es un hallazgo muy importante. Las arterias bronquiales son ramas filiformes, muchas veces difíciles de evaluar por tomografía y tienen que tener un diámetro máximo de 2 milímetros de calibre a nivel de su origen. Cuando miden 2 milímetros o más son arterias que están dilatadas y pueden llegar a ser las causantes de la hemorragia pulmonar del sangrado en el parenquima pulmonar o en la vía aérea en casos de pacientes que presenten hemófisis. Seguimos el recorrido. En general las arterias bronquiales siguen la bifurcación del árbol tracheo bronquial, siguen su trayecto en la región posterior a nivel del mediastino y luego se meten en el hilo pulmonar. Fíjense acá cómo podemos ver cómo está tan dilatada, un poco arrosareada. Estas áreas focales de realce que representan el trayecto tortuoso de la arteria bronquial a medida que se va metiendo en el hilo pulmonar. Acá la vamos siguiendo. Es importante hacer una medición a nivel de su origen, como les decía. Acá podemos hacer un zoom, mucho zoom porque son arterias muy muy pequeñas de fino calibre. Acá podemos medirla. Fíjense que me da 2.7 milímetros. Es una arteria que está dilatada. Vamos a evaluar la arteria bronquial del otro lado. La arteria bronquial izquierda. Lo más frecuente es que haya dos arterias bronquiales del lado izquierdo. Fíjense, acá tenemos el nacimiento de la izquierda y la vamos siguiendo levemente dilatada, pero fíjense que mucho más fina que la contralateral. La vamos siguiendo a lo largo de la parte posterior del árbol tráqueo bronquial hasta que se mete en el hilo pulmonar y ahí en general la vamos perdiendo. No confundir con calcificaciones de la pared bronquial. Estos casos de hipertrofia de las arterias bronquiales son una causa frecuente de sangrado porque la arteria no sólo se dilata sino que también es una arteria displásica. Las paredes se vuelven finas, tienen más caudal sanguíneo, más caudal de sangre desde el corazón, por ende tiene un aumento en su presión y todo eso las hace susceptibles de ruptura. En este caso lo que nosotros informamos como radiólogos es esta nueva opacidad, esta nueva consolidación con áreas de atenuación en vidrio esmerilado en la base del pulmón derecho asociado a la dilatación de la arteria bronquial homolateral para que los médicos tratantes puedan valorar el contexto clínico en general y puedan definir cuál es la mejor conducta terapéutica para esta paciente. Espero que les haya servido, hasta acá llegamos, si les gustó denle like, suscríbanse, no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos vídeos. Cualquier duda, consulta o comentario los leo abajo y nos vemos con el próximo caso.